Ya tengo en la línea al exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Les había dicho desde un principio del programa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, de acuerdo con Fernández Noroña, oculta impuestos en facturas de gasolina y él de hecho en otros asuntos está convocando a que no se paguen impuestos. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Pues acá pendiente. Oye, a ti te va a gustar tal vez la exposición de mañana del expresidente Bush en Dallas. ¿De qué va a hablar? No, ya hablamos al principio del programa, te voy a decir por qué. Se inaugura como pintor o retratista el expresidente Bush y pintó a Álvaro Uribe, a Aznar, a Tony Blair, en fin. Pero destacó nada más y nada menos que a Felipe Calderón. Ahí va a estar en la exposición, Felipe Calderón. Debe haber sentado ahí a un monstruo. Bueno, oye, Gerardo, ¿cómo está el tema de los impuestos? A ver, de impuestos ocultos en facturas. Sí, hemos comentado ya contigo, con el auditorio, que nosotros estamos convocando a desobediencia civil. Y a partir del 18 de marzo, que se expropió el petróleo y que ahora, pues, con la reforma del poder acceso, se les devolvió a las transnacionales la riqueza importante que tenemos. Como nosotros no estamos pagando el IVA en gasolina. Originalmente no íbamos a pagar el gasolinazo. Cada primer sábado de mes, mañana, es otra vez, aumenta la gasolina. Centavos, pero que de pesos, miles de millones de pesos por la magnitud del consumo. Y originalmente no íbamos a pagar el aumento. Pero para no entrar en discusión con los gasolineros si estábamos pagando el producto o no, decidimos pagar el producto y no pagar los impuestos. La gasolina paga el IVA de 16% y paga un impuesto llamado IEPS, Impuesto Especial a Prestaciones y Servicios. Y este impuesto, productos y servicios, perdón. Y este impuesto no estaba claro los porcentajes. Yo tenía la información que era 4% para la gasolina Premium, 2% para la gasolina Magna y 3% para el diésel. Como había poca claridad sobre el tema, y yo pensaba que este impuesto era apenas de 2014, decidimos centrarnos solo en no pagar el IVA. Es importante todo este antecedente para entender lo que voy a explicar. A la hora de pagar nosotros, de empezar a hacer la propuesta, para saber de qué tamaño era el IEPS. En algunos casos pedimos facturas, ahí debería aparecer desglosado el IVA y el IEPS, y por lo tanto saber comprensión de qué porcentaje estábamos hablando. Y me encontré con una primera sorpresa, que las facturas no reportaban el IEPS. Mi primera impresión es que las gasolineras estaban robando este dinero. Pero empezamos a denunciar, y entonces me empezó a llegar información. Y me llegó un documento de oro, donde aquí dice claramente, la Magna vale 10 pesos 31 centavos el litro de gasolina, el IVA es de 1.64, el 16%. A este IEPS le llaman cuota gasolina y diésel 36 centavos, lo que da un gran precio para el público de 12 pesos con 32 centavos. Pero a la hora que tú facturas, te aparece en vez de 10.31 el precio de la gasolina Magna, te aparece como 10.67. Esto es, los 36 centavos del IEPS los ocultan en el precio de la gasolina, te desglosan el IVA y te da el precio de 12.32. No voy a extenderme en el caso del premio y diésel, que es en términos generales lo mismo, aunque con diferentes porcentajes, la premio Hungar paga casi 44 centavos, casi 4.4%, y él dice casi 3 por. Entonces, yo empecé a ver que era una cosa gravísima que están ocultando el IEPS. Esta denuncia, me llega una información adicional, que está sucediendo justo del personaje que estamos hablando desde el gobierno de Calderón, desde 2008 está haciendo esta maniobra, pero ahora peor todavía, porque a partir del 2014, le ha dado un 1% más a otro IEPS, que es supuestamente cuidar el medio ambiente, y ese... ¿Aló? Sí, bueno. Ah, sí, 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 de repente te dejé de escuchar, sí, adelante. Sí, te decía que el IEPS de 1%, ese está más escondido todavía, ese está en el precio que dice al público, esto es, la Magna vale 1031, allí está escondido un primer IEPS, ese que apenas se aprobó en 2014. Entonces, te están cobrando, además de que te están ocultando los impuestos, te están cobrando impuestos sobre impuestos, porque sobre ese 1031 te cargan el IVA, y entonces el IEPS que está ahí integrado está causando un impuesto sobre el IVA. No sé si me estoy explicando con claridad. De repente te voy tratando de seguir, pero hasta donde voy, entendiendo, hay un impuesto oculto dentro del mismo precio de la gasolina, ¿es correcto eso? Hay dos impuestos ocultos en el precio de la gasolina. Dos impuestos ocultos en el precio de la gasolina. Un IEPS que todo el mundo conoce de 3.6 para la gasolina Magna, de 36 centavos, pues, que aparece en tu factura como si la gasolina valiera en vez de 1031, que es su precio. Ahí te esconden un primer IEPS. Yo pensaba que ese era el IEPS de 2014, pero este viene desde 2008. Hay un segundo IEPS más oculto que está en el precio oficial de 1031. Entonces, este tiene doble gravedad, el más oculto, porque sobre ese te calculan el IVA y que entonces están con impuestos sobre impuestos. Sí, sí, me explico. El 31 oculta el IEPS de 2014, para decirlo claro, del 1%, y el precio que aparece en tu factura de 1067 oculta este 3.6% y además oculta el que está más oculto de este año, de 2014. De tal manera que cuando cae el IVA de 16% te hacen un cobro de impuestos. Hay que jugar... ¿Aló? No. Sí, bueno... Ah, sí, te volví a dejar de escuchar, pero ya regresó. Sí, te decía que en cualquier lugar del mundo el contribuyente está obligado. Digo, tiene el derecho de conocer con cuánto está contribuyendo. Aquí lo ocultan, pero te voy a leer una parte de la ley. Dicen a los gasolineros las cuotas a que se refiere este artículo, o sea, al del IEPS. No computarán para el cálculo del impuesto al valor agregado. Explico lo que aquí está diciendo. O sea, tú que he usado el IVA de 16% y no tienes por qué cargar ahí el IEPS. Es correcta esta instrucción. El IEPS debe aparecer en un rubro como un impuesto adicional. Bueno, ese rubro, dan esta indicación, trasladarán un monto equivalente al impuesto establecido en esta fracción. Esto es al IEPS. Pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado. El traslado del impuesto a quien adquiera gasolina y diésel se deberá incluir en el precio correspondiente. O sea, por ley, la ley de este impuesto le está diciendo a los gasolineros que fundan en el precio del producto el impuesto. Y por lo tanto la gente no sabe que lo está pagando. Esto ya es muy grave, Rubén. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, bueno. Sí, te estoy escuchando. Sí, comparto contigo. Ya como lo voy captando, es bastante grave. O sea... Es carísimo. Esto generaría la caída del gobierno en cualquier lugar medianamente decente. Pero ahora ahí te va lo peor. Que este IEPS no solo se cobra en gasolina. Se cobra en cerveza, se cobra en tabaco, se cobra en bebidas, se cobra en jugos, se cobra en chocolates, en cereales, en pan. Y en todos los casos el ciudadano no se entera que lo está pagando. En el caso de alimentos llega al 8%. Déjame además repetirle a la gente que esto de IEPS que nos has mencionado muchas veces es el llamado impuesto especial sobre producción. Producción y servicios. Y servicios. Viene, Gerardo, una pausa. Déjame hacer la pausa y regreso para que platiquemos un poquito más del tema. Pero ya le vamos captando y la verdad está en que sí. O sea, así como lo estás planteando. Y de hecho lo retomó también MBS Noticias, ¿no? Que fue donde vi la nota. Regreso con Gerardo Fernández Noroña hablando sobre estos dos impuestos escondidos en el precio de la gasolina y en otros productos en México. Vámonos de regreso con Gerardo Fernández Noroña platicándonos de algo con algunas cosas técnicas, pero como debe ser para comprender esto de dos impuestos que estarían escondidos en diferentes productos. Y tú te has negado a pagar estos impuestos en varias partes, ¿no? Y qué, qué, cómo, cómo, cómo le has hecho para que no le llamen a la policía. No, llaman a la policía, bueno, claro que la llaman. O sea, la desobediencia civil. Sí, ahora sí que la desobediencia civil se inventó en Estados Unidos. Henry David Thurow, a mediados del siglo XIX, se negó a pagar los impuestos para no financiar la guerra de Estados Unidos contra México, que nos robó la mitad del territorio. La consideraba una guerra injusta, como efectivamente lo fue. Y entonces él fue a la cárcel. Cuando tú haces un acto de soberanía civil, es un acto ilegal, es público, consciente, no violento, y por lo tanto existe el riesgo de que pierdas la libertad. Pero estás demostrando que es una ley injusta, que es un impuesto injusto, que es un gobierno contrario a los intereses del pueblo. Es un poco lo que nosotros estamos impulsando, ¿no? Combatir este gobierno, vende patras, que entrega el petróleo, que empobrece a la gente, y que ahora estamos demostrando además que la roba y la engaña. ¿Por qué? Que te carguen impuestos a nadie le gusta, pero por lo menos tú sabes de qué tamaño son los montos de los impuestos. Entonces ahora que nosotros estamos promoviendo el no pago, en el caso de los alimentos se ha podido hacer sin mayores dificultades. Digamos que la gente que ha decidido hacerlo lo ha venido realizando, ahí están videos en YouTube. Lo de las gasolineras también se ha venido haciendo sin mayor problema, aunque en Querétaro a un maestro joven de 34 años se lo llevaron detenido por no pagar 35 pesos de IVA, acusado de fraude, que es una barbaridad. Yo fui a la misma gasolinera en Querétaro Ciudad, hice lo mismo, por 100 pesos no pagué el IVA, y a mí no me detuvieron, fui a entregarme a la Procuraduría, y me dejaron ese mayor problema. Pero ahí yo insistí en que fueran a cargar y pidieran una factura para demostrar yo que se estaban robando el IEPS, y pedí que cargaran 10 litros de gasolina para demostrar que no vendían litros de alitro y efectivamente eran menos de 10 litros. En ese marco es donde salió el descubrimiento, finalmente, de que no son los gasolineros los que se estaban robando el impuesto, sino que es el propio gobierno desde 2008, desde el gobierno de Calderón, que tiene escondido este impuesto, y por lo tanto la gente ni sabe que lo paga y hace un uso absolutamente discrecional. Muy grave que la ley establezca que lo deben ocultar, muy grave que el Congreso valide la Cámara de Diputados, que es la que tiene atribuciones, una ley ilegal, porque esto es absolutamente inconstitucional. Tú como contribuyente debes saber, reitero, con cuánto contribuyes, y además en qué se gasta tu dinero. Entonces es un engaño bárbaro. Pero además cobran impuesto sobre impuesto, que ya es verdaderamente el colmo de la arbitrariedad y del atrofeo. Nosotros estamos denunciando esto desde el miércoles, en la noche que nos llegó la información. Hemos estado en la red de Twitter. Ahí está toda la información, todos los cálculos, todos los datos, los cuadros, los elementos. Y cada vez va saliendo más cosas. Y subimos una parte muy importante de la ley de este impuesto especial, de tal manera que la gente pueda checar ahí directamente lo que dice el propio marco legal en el cual están usando para desplumar a la gente, para llamarlo de manera coloquial. Oye, Gerardo, y en este contexto ya de alguna manera lo apuntaste, señalaste al Congreso y tal. O sea, no hay ninguna fuerza al interior de la estructura gubernamental, o estatal más bien de México, en el Estado mexicano, el Congreso, la oposición, PRD, qué sé yo, que estén tratando el tema, o estás aislado una vez más como en otros temas donde levantas tú la bandera. Fíjate que estoy rompiendo ese aislamiento. Yo me voy a reunir con el senador Bartlett la próxima semana para tratar el tema. Lo comentamos por teléfono a través de Jaime Cárdenas, que era compañero en la Cámara de Diputados, y quedó clarísimo la gravedad del asunto. Y tomamos la determinación de impulsar una serie de medidas jurídicas, una serie de medidas legislativas. La Cámara de Senadores no interviene en el presupuesto ni en este tipo de cosas. Esto es su facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces es un buen espacio el Senado para hacer la denuncia con mayor fuerza todavía. Por otra parte, con un grupo de abogados estamos revisando lo que procede para que los ciudadanos puedan utilizar algunas herramientas de defensa frente a este agravio mayúsculo. Y por otro lado, políticamente, pues estamos pensando exigir... No estamos pensando, estamos planteando la renuncia de Peña Nieto y de Luis Videgaray, de todo el gobierno, porque son verdaderamente infames. O sea, reitero, desde Calderón se viene haciendo, eso no es ninguna justificación, pero este gobierno fue más lejos. Y no solo mantiene escondido el otro impuesto, sino creó uno nuevo y lo escondió aún más dentro del precio de la gasolina. O sea, es verdaderamente infame. Fíjate, solo de este impuesto son casi 300 mil millones de pesos. ¿300 mil millones de pesos? ¡Wow! ¡Millones de pesos! Sí, es una barbaridad de dinero. O sea, es casi el 10% del presupuesto nacional lo que están llevando solo con este impuesto, solo en las gasolinas. No estoy considerando el IVA, no estoy considerando los aumentos mensuales popularmente conocidos como gasolinazos, no estoy considerando lo que se llevan en los alimentos que pusieron ese nuevo impuesto de 8%. No, hombre, lo que está de fondo es que, bueno, estoy planteando texto, lo que está de fondo es que, además de entregarle el petróleo a las transnacionales del petróleo, quieren que el pueblo llene el boquete que Pemex deja, porque Pemex aportaba el 40% del presupuesto nacional. Entonces, toda esta reforma fiscal, todos estos impuestos escondidos, y todos estos agravios al pueblo, van encaminados para que el pueblo pague la entrega de Pemex, el doble saqueo, te quitan la riqueza natural más importante, y encima quieren que tú la pagues. Este Gerardo, voy a una nueva pausa, si me permites, si me aguantas tantito en línea, y te quiero preguntar otras cosas, me gustaría tu reacción también de esto del presidente del PRI y la presunta red de prostitución, si nos comentas también un poquito otros temas de México, si es que tienes el tiempo. Por regreso contigo. Vamos de regreso a México con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, ¿quieres agregar algo acerca de esto de los impuestos, o podemos pasar rápidamente a otros temas, si es que tienes tiempo? Sí, yo creo que podríamos más hacer la cinta, sin que está respondiendo. ¿Aló? ¿Qué se fue? ¿Aló? Gerardo, te perdí. Parece que se cayó la llamada, ¿verdad, con Gerardo? Bueno, vamos a ver si la retomamos para que nos haga la síntesis de este tema, en el que, pues evidentemente, así como está planteado, es preocupante, es preocupante. O sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto le instruyó a todas las gasolineras del país que oculten en las facturas, dice Gerardo, de pago de las gasolinas Magna, Premium y del diésel, el impuesto especial sobre producción y servicios, que yo ya con algunos años en México, la verdad, yo no ubicaba qué es esto del IEPS, ¿no? Yo me quedé con la cosa del IVA, pero está esto del impuesto especial sobre producción y servicios, que al partir del primero de enero de este 2004, es aplicado en cada litro de los diferentes combustibles, para que dicho gravamen no pueda ser deducido. Y entonces la Secretaría de Hacienda puede disponer de estos recursos con plena discrecionalidad, ¿verdad? Así lo ha denunciado, haciéndolo, acaba de comentar, este, Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver si lo recuperamos. Ya lo tenemos, se nos cayó la llamada este Gerardo, pero ya estoy contigo. Ibas a dar una síntesis. Sí, fíjate que yo te oía bien, y me están comentando ahorita por Twitter que la primera parte no se oyó, es que podemos hacer una síntesis muy sencilla, que consiste en que el IVA de 16% está claro, está explícito en las facturas, el IEPS de 3.6 en la gasolina no está desglosado, y hay una instrucción inclusive de que lo oculten en el precio de la gasolina, y hay un IEPS que a partir del 2014 sería un punto porcentual que es todavía más oculto en el precio de la gasolina, de tal manera que sobrese cobran impuesto sobre impuesto, porque con ese IEPS incluido calculan encima el 16% del IVA. Es un atraco muy grande, son casi 300 mil millones de pesos que están obteniendo por esta vía, y esto no incluye ni el IVA, ni los aumentos mensuales a la gasolina, que son de proporciones todavía mucho más fuertes, sobre todo en el caso del IVA, que es el 16% a la gasolina, y que nosotros hemos estado haciendo desobediencia civil, no pagando el impuesto, y creo que ahora con este escándalo que está surgiendo, pues tenemos mucho más fuerza para que la gente tenga confianza de no hacer el pago por estar ocultando los impuestos del gobierno, y por estar actuando de manera absolutamente engañosa, falsa, con la población del país, que contribuye con su esfuerzo y su trabajo al erario, y a los servicios públicos que en teoría el Estado debería dar, y que prácticamente ya no da ninguno. Yo creo que esa podría ser la síntesis de un poco lo que hemos venido platicando a lo largo del programa. Oye, y sobre el tema, nada más un último, ¿los medios de comunicación han abordado el tema? Yo lo obtuve de una nota que te hicieron en MBS, pero no lo encuentro fácilmente en otros lados. No lo hay en ningún lado. Fíjate que yo no he dado una rueda de prensa, eso es cierto, porque además ya cada vez que doy una rueda de prensa no sacan nada, cada vez que hago una cosa me hacen vacío los medios. Hay una consigna de no difundir lo que vengo realizando, así es que yo todo lo hago a través de las redes. En las redes sociales he hecho una amplísima exposición del tema, tanto en dos tweetcams, en dos sendas tweetcams, la del miércoles este pasado de 10 a 11 de la noche, y ayer que descubrí el nuevo impuesto oculto, el de 2014, hice una nueva tweetcams de media hora. Habló conmigo el miércoles en la noche, más bien se contactó a través de la red una reportera de MBS y no sacó la nota desde el jueves, sino apenas hoy, como lo estás comentando. De ahí en fuera, ningún medio le ha interesado. Y mira que hoy el SAT, que es la cuenta oficial de la Secretaría de Hacienda del Sistema Tributario del País, le pregunté directamente, o están obligados a contestar, sobre por qué escondían el impuesto. Y ahí puedes ver las contestaciones, puras elusivas, puras tonterías, generalidades, pero concretamente le doy los datos y le pregunto por qué este impuesto no está explícito, por qué cobran impuesto sobre impuesto, aquí está el cálculo, así aparece en la factura, todo explicado con mucha precisión, y a pesar de eso, el órgano oficial de Hacienda, a través de las redes sociales, me responde, como puedes ver, puras evasivas. Y eso que tardó como tres horas en contestar a mi primera pregunta, ¿no? Bueno, vamos a... Nosotros aquí, desde luego, estamos abiertos. Cualquier cosa que tú sepas nueva sobre esto, los micrófonos están abiertos, Gerardo, para hablar del tema. No sé... Agradezco. A mí me... Yo te quería preguntar de esto, pero primero te pregunto, aparte de este tema, ¿qué anda rondando en tu cabeza sobre lo que pasa en México? ¿Cuál es tu principal preocupación después de esto ahorita, de lo que estás viendo en México? Fíjate que la... Pues la principal preocupación es cómo lograr la renuncia al gobierno de Peña Nieto. Yo estoy convencido que debemos hacer una revolución no violenta, porque mira, si seguimos como vamos por la vía electoral, el año que entra hay elecciones, va el PRD por un lado, el PT por otro, Movimiento Ciudadano por otro, Morena por otro, candidaturas independientes por primera vez en el país, pues eso va a ser un desastre, o sea, la verdad es que la derecha con el PRI y el PAN van a obtener mayoría en la Cámara de Diputados que se renueva completa el año que entra, los 500 diputados se renuevan, y eso va a ser un desastre, porque van a seguir profundizando las medidas contrarias al pueblo de México. Entonces, yo de veras apuesto a esta parte de la desobediencia que va no solo en no pagar impuestos, sino en parar todo en un momento dado, como lo hemos comentado en algún otro programa. Luis Obrador, que sigue siendo todavía el líder más importante de la oposición en el país, en sus cuentas también de Twitter, hace un par de días comentó, bueno, yo abro el debate, ¿nos vamos hasta el 2018 a la elección o buscamos la caída de Peña Nieto para ahorrarle sufrimiento al pueblo? Habría que tomarle la palabra porque es evidente que lo que tenemos que hacer es impulsar el proceso de transformación. Ya por la vía electoral nos robaron la presidencia en 88, en 2006, en 2012, no hubo por qué no nos la podrían robar nuevamente en 2018. Eso se lo pregunté aquí a, bueno, no aquí, el día telefónica, un día antes de venir aquí a Los Ángeles entrevisté a López Obrador y a fin de cuentas pues se lanza, ¿no? Se lanza, yo le decía, si no es ingenuo pensar justamente como decir que si todo eso va a desaparecer y él le apuesta a la concientización de la gente, que se amplíe el margen de concientización e ir al 18. Me llegó otra vez la pausa, se va rapidísimo, pues nomás regreso otra vez contigo para concluir y me encantaría si me hablas un poquito de este personaje Cuauhtémoc Gutiérrez del PRI porque me parece espeluznante, asqueroso lo que se le acusa, ¿no? Una red de prostitución desde las oficinas del PRI. Regreso con Gerardo Fernández Noroña. Estamos aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estoy platicando con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, entonces, antes de lo del diputado este del PRI, tu postura de esto que nos dijo aquí Andrés Manuel López Obrador un día antes de venir a Los Ángeles, California, yo le preguntaba que si no le parece muy ingenuo y él dice, mira, sí se puede, además no hay de otra y presentó a Morena como la única opción. Yo le preguntaba si Morena, hay muchos que no se, que en México están casados del PRI, del PAN, etcétera, pero no se identifican con Morena y como que Morena no hace mucho para incluirlos. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué le planteaste a López Obrador? Fíjate, yo creo que esta lucha por la transformación del país es una lucha más allá de los partidos donde caben PRIistas, del nacionalismo revolucionario, PANistas, Patriotas, PRDistas, Petistas, Morena y Hombres y Mujeres sin partido. Sobre el tema electoral, yo recorro el país igual que Andrés Manuel, yo creo que somos los dos hombres que más recorremos el país y no he encontrado un solo auditorio con una sola persona que cuando les pregunte, oigan, en 2015 nos va a ir muy mal, vamos unidos en el 2018, Andrés Manuel, que es el candidato en el 18, en el 24, en el 30 y en el 36 y todavía sigue vivo. Yo les pregunto, si en el 18 ganamos la presidencia, ¿ustedes creen que Peña Nieto va a entregar la presidencia? No encuentro una persona que me diga que sí. Yo creo que es un error seguir por ese camino, yo no propongo renunciar a la vía electoral, pero propongo abrirla, propongo un proceso de revolución no violenta a través de la desobediencia civil, de rebeldía de la gente para impulsar la renuncia a Peña Nieto, convocar elecciones extraordinarias, convocar un congreso constituyente y hacer un proceso revolucionario no violento en el país. A mí esa es mi apuesta, pero también puede ser que las cosas no logremos nosotros la conciencia y el apoyo suficiente a esta iniciativa que acabemos en 2015 y 2018 con los procesos electorales y me temo que ahí vamos directo al despeñadero. ¿Tú te unirías si llegan a ese escenario en el 18 con López Obrador como candidato de Morena? ¿Cuál sería tu posición? ¿Qué harías? No tengo ningún problema en apoyarlo, yo creo que seríamos muy necios que izquierdas después de la zapatería que nos pongan en 2015 vamos divididos en el 2018, debemos ir juntos, pero no es un asunto de fe, de si se puede, o sea Andrés Manuel viene diciendo esto en los últimos 12 años, bueno dijo eso en el 2006, lo dijo en el 2012, lo sigue diciendo, ahora a mí me parece que él debe alzar la mira y dejar de ver su interés de ser candidato a la presidencia y apostarle a un verdadero proceso de transformación del país, a mí me parece que ese es el asiento, pero bueno, si las cosas no se modifican, si no cambian, si nosotros no logramos la fuerza suficiente para alterar las cosas en el ritmo que lleva, pues yo no tengo ningún problema en apoyar a López Obrador, pero de aquí al, él mismo dramatiza, dice que si sigue vivo, me parece una mala manera de plantearlo, ya veremos qué pasa de aquí al 2018. Bueno, oye, este señor Cuauhtémoc Gutiérrez ha impactado mucho por acá, o por lo menos la gente que me lo comenta y en redes sociales, Cuauhtémoc Gutiérrez, que desde las oficinas del PRI, el reportaje ahí de MBS me pareció contundente, pero luego sacamos una entrevista de él con Carmen donde él niega, en fin, ¿cómo ves este asunto que... dicen en Revolución 3.0 hay algo muy bueno, dicen ahí, esto no es la punta del iceberg, ¿ante qué estamos ahí, eh? Sí, yo creo que Cuauhtémoc Gutiérrez está siendo un chivo expiatorio, es indefendible, el tipo que fue diputado en la legislatura en que ya estuvo es indefendible, o sea, no subió nunca a tribuna, siempre ha tenido una fama pésima, yo creo que es un... este... es un delincuente, no tengo duda de eso, ¿eh? ¿no? pero me parece que hay como una... el propio Beltrón dice que hay que hacer todo el peso de la ley sobre él, o sea, que lo diga Beltrón, ¿no? que es un amponazo también, yo creo que están distrayendo la atención de los problemas centrales, están echándolo al fuego, ¿no? este... deshaciéndose de él, pero mira, Romero y Shams es indefendible, los hijos de Marta, algún conocido una gráfica son indefendibles, Luis Videgaray cada vez sale más luz de que está metido en los negocios de Pemex, el propio Peña va a salir al rato con estas cosas, Calderón, Vicente Fox, toda la clase política de la derecha y algunos sectores de la izquierda ya también lamentablemente están metidos en ese nivel de corrupción que implica trato de blancas, que implica pornografía infantil, que implica sexo con menores, ¿no? o sea, pederastia, o sea, si tú le rascas esas cosas van a salir unos monstruos más o menos regulares, se agambó a la actual líder del Senado del PRI ha estado señalado clara y contundentemente de estar en redes de pederastia junto con este que defendió el exgobernador de Puebla, Zucar Curio, alguna cosicia apellida, ¿no? Y el exgobernador de Quintana Roo, no, hombre, tú tenés ahí y va a salir una podredumbre más o menos del tamaño del demonio, donde efectivamente Colterón Gutiérrez es no solo la punta de la de sino a mí me parece que más bien reitero, es el tipo que decidieron echar al fuego para aplacar algunos demonios y para distraer atención de otros temas. Bueno, pues tremendo. Pues te agradezco mucho a este Gerardo Fernández Noroña por participar en este espacio, hablarnos de estos impuestos ocultos y lo que nos acabas de comentar del proceso electoral a futuro y de este personaje como punta del iceberg. Gracias este Gerardo. Al contrario, muchas gracias a ti como siempre Rubén, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio y no quiero dejar, no quiero expedirme sin decir que es increíble que mejor ustedes allá desde Estados Unidos estén preocupados de estos temas de abriendo espacios y que acá en el DF nada. Tú decías lo de la nota de MBS y no me buscó en ningún momento para que planteara la gravedad de este tema. Solo por citarte un ejemplo. Te agradezco muchísimo el espacio y te mando un abrazo. Al contrario, gracias Gerardo Fernández Noroña.